vale este es el vídeo 521 del curso de java en el vídeo anterior intentamos realizar un package la operación package para empaquetar la aplicación en un archivo ya ese es nuestro propósito intentemos aquí nuevamente utilizar package ahí se realizan las operaciones dice aquí son problemas were encounter while building defective model no veo el error concretamente dice using plans for encoding utf-8 actually to copy filtered resources y plan form dependen la construcción es dependiente de la plataforma anteriormente el mensaje tenía que ver con la falta de una librería hagamos lo siguiente abramos el proyecto en el explorador de archivos damos clic derecho explorer básicamente explorer es el explorador de archivos aquí en target aquí tenemos el archivo y ar que pasa si ejecutamos ahí utilizamos el open jdk esperemos unos segundos a ver si aparece la ventana ok bueno aparentemente no se ejecuta nada entonces copiamos esta ruta nos vamos a la terminal nos desplazamos a esa carpeta y escribimos java guión jar y ahí tenemos el archivo p 0 10 p 0 10 punto lavandería guión 1.0.0 punto ya no se encuentra el atributo de manifiesto principal en ese archivo y ar nada entonces hasta ahí insatisfactoria la operación entonces alternativamente voy a intentar con deploy a ver qué obtenemos en este caso aparecen unos errores en donde está el error tan 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 de floy puntualmente cuál es el error está bien no sin tu compadre o el clases agap today no hay nada que compilar todas las clases están al día no hay nada que compilar vaya entonces a ver voy a hacer lo siguiente voy a tratar de ello de que no de utilizar las herramientas por ejemplo por ejemplo intel y ya hay día y o también podría ser con eclipse voy a escribir aquí generate anexecutable generar un yar ejecutable from intel y jay listo entonces estas son guías oficiales aumentaré aquí el tamaño la compilación en intel y jay day y el proceso de construcción compila los archivos de código fuente y trae junto a las librerías externas archivos de propiedades y configuraciones para producir una aplicación ejecutable podríamos decirlo de esa manera manera intel y jay idea y uses usa un compilador que funciona acorde a la especificación java podemos compilar en un único archivo o usar el build la construcción incremental para un módulo o proyecto y reconstruir un proyecto desde cero si tenemos un proyecto sea java o codling recomendamos utilizar intel y jay day para construir el proyecto dado que intel y jay soporta la construcción incremental lo cual significa un aumento de la velocidad en el proceso ok sin embargo intel y jay day y el constructor nativo de esta herramienta podría no construir correctamente el proyecto gradle o maven si su script de construcción si ese archivo script usa plugins personalizados o tareas no suele ser tan simple y directo es lo que nos dicen en otras palabras en este caso la delegación de construcción a gradle o maven podría ayudar a construir el proyecto correctamente bueno lo primero que nos manifiestan aquí es a ver cambiar la salida de la compilación dice abrir el archivo necesitado en el editor y desde el menú principal escribir build recompile y ahí aparecerá el nombre de la clase no lo que nosotros queremos es básicamente que se genere una un archivo jar build voy a adelantarme aquí un poco rebuild background compilation compile before running review compilation no encuentro a ver aquí empaquetar una aplicación en un archivo jar dice desde el menú principal tenemos que ir a la estructura tenemos que ir a la sección estructura o alternativamente presionar control al chip S voy a aprovechar esa instrucción a ver control al chip S aparece esto luego dirigirnos en artefactos que sería aquí vale dar clic en el botón más y apuntar a YAR y seleccione los módulos con las dependencias a ver cómo es esto YAR desde los módulos con dependencias y aquí nos piden la clase principal cuál sería la clase principal es esta la gestor lavandería CAI por ahora es esa clase a la derecha del campo main class clic en el icono de carpeta y seleccionar la clase principal eso ya lo hicimos Intel IJ creará un artefacto de configurar configuración y mostrará sus configuraciones al lado derecho del diálogo de estructura de proyecto a ver aquí hay un GIF vamos hasta ahí artefacto clic ahí YAR ok selecciona la clase principal y le da clic en ok ok ah genera ese archivo es lo que da a entender entonces dice extraer al archivo YAR objetivo un directorio para el archivo manifest.mf va a darle clic ahí en ok vale y básicamente aquí nos está dando la ruta en donde queda el archivo el direct el archivo YAR intentémoslo así entonces copiamos esa ruta le damos a aplicar ok será que con eso es suficiente abrir esa carpeta en el explorador de archivos no la encuentra a ver algo algo quedó mal aquí no 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 existe ni la carpeta out después que tendríamos que hacer build create ah esta es la configuración del artefacto o sea ya creamos la configuración luego dice construir el artefacto YAR entonces vamos al menú build y utilizamos el comando build artefacts listo entonces vamos al menú principal build build artefacts a ver aquí aparece esto ta 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 ahí nos aparece p0 10 punto lavandería punto YAR build esperemos a que se complete ese proceso ojalá sea satisfactorio que no tengamos impedimentos ahí está en la parte inferior ya generó la carpeta out voy a ir hasta ahí dentro del proyecto ahí está out artifacts p0 10 la bandería YAR observemos el tamaño del archivo voy a abrir la herramienta epic pen y aquí nos indica que el tamaño es 28.222 kilobytes es un tamaño grande si lo comparamos frente a lo que hay en la carpeta src esta carpeta apenas ocupa 570 kilobytes si ahí está todo el código que hemos escrito todo el esfuerzo que hemos hecho en los videos anteriores si mientras que el resto del tamaño la gran mayoría diría que el 99.9 por ciento es código de terceros de las librerías ustedes se fijaron que a la hora de ver la estructura control al chip s aparecían un montón de recursos estas son las librerías que nosotros estamos utilizando el swing time picker el timing framework el password for j el conector de mysql los formularios por aquí también están las librerías de jasper reports etc todo esto lo organiza el IDE bien tendríamos algo que sobre lo que tendríamos que hacer commit vale ahí nos prácticamente reconoció el archivo de manifiesto y también el archivo YAR primer intento de construcción del proyecto con con intel y j y control enter bueno esta vez se tarda un poco más la subida porque hay un archivo grande bien realizaremos pruebas en el siguiente video y y y y